¿Qué es el médico clínico? ¿Sos médico clínico que cada 10 días tenés la posibilidad de viajar al sur, a trabajar, a Comodoro Rivadavia y lugares cercanos? Así es, correcto. Estoy 10, 15 días acá en Buenos Aires y después viajo al sur en la parte de emergencia, a 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Estoy como médico de emergencia, prestando servicio en aquel lugar. ¿Cómo está la situación allí? Los casos se siguen viendo. Por guardia se ven bastante cantidad de casos sospechosos que después, una vez hisopados en la ciudad de Comodoro, se confirman. Así que bueno, o sea, manteniendo todas las medidas de distanciamiento y de cuidado como para evitar el contagio. ¿La gente toma los recaudos necesarios o no es tanto quizá aquí como en Buenos Aires? Y se ve como en todos lados. Hay gente que toma conciencia y hay gente que está relajada, pero como digo yo, hay gente que nunca quizás tomó la conciencia o la dimensión de la pandemia y lo sigue manteniendo de la misma manera y hay gente que sigue con los cuidados correspondientes. ¿Y has vivido casos directos allí? ¿De manera grave y por ahí asintomáticos? Sí, sí, totalmente. Asintomáticos, los casos leves, moderados y hasta gente en terapia que hemos derivado nosotros directamente. Sí, sí, ese abanico. Y en cuanto a la gente de Comodoro, ¿tiene quizá una paranoia menor a lo que puede surgir aquí en Buenos Aires debido a la permanente información que hay? Totalmente, totalmente. Al ser un lugar alejado, no estar cerca de la urbe como es Buenos Aires, la gente está un poco más relajada desde el inicio, cosa que acá no se ve tanto, pero sí, allá hay un relajamiento más importante. Y aquí en Buenos Aires, ¿atendés en tu consultorio? Sí, 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 pero bueno, ya le digo, con las medidas de cuidado correspondientes y tratando de ver casos siempre leves o asintomáticos por un tema que es consultorio, ¿no? Que no es una guardia ni una primera línea de emergencia. ¿Cuándo decidiste vacunarte? No, desde que me enteré que estaba la vacuna decidí, pero bueno, con todo este movimiento que hay mío particular del trabajo, se me hace difícil, me asignaron el turno, justo estaba volviendo, así que bueno, tratando de vacunarme con los obstáculos que tiene mi tarea laboral de ir y venir permanentemente, ¿no? Por esa situación tuviste que rechazar varias turnas. Claro, claro, ese es el tema, pero bueno, escapa a todos, ¿no? A la turnera, a uno, hay situaciones particulares que escapan y justo es la mía. ¿Y como profesional, qué le recomendás, qué nos recomendás a todos en general? Independientemente de que estén vacunados o no, las medidas de cuidado, tapabocas, alcohol en gel, lavado de manos y la distancia, yo creo que es fundamental. Ya le digo, estén vacunados o no, porque la vacuna solamente evita las formas graves o el contagio, pero evitar contagiarse sigue siendo la premisa y eso básicamente es con la educación y con los cuidados que tiene que tener uno. Y a la gente que confíe y que se vacune. Sí, totalmente, totalmente, porque efectos adversos tienen todas las vacunas, pero lo conveniente acá es vacunarse para evitar que se siga propagando el virus.